¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El evento comienza el 30 de junio y terminará el 3 de septiembre Por el momento no hay más información sobre este evento Pero es que más bien solo he encontrado esto en una página de Japón En un Pokémon Center Y voy a mirar a ver si hay un Pokémon Center o algo Y han anunciado que se acaba en este evento Pero no nos han dicho ni los ataques, ni los movimientos Bueno, es lo mismo Ni los niveles, ni las habilidades, ni nada Pero bueno, me ha parecido un dato curioso Aunque sea una mini noticia, como he dicho Pero lo quería traer para que sepáis Que a partir de junio Si te lo cambies con algún japonés o lo que sea Puedes recibir un Victini que es de evento Lo más seguro que tenga la Gloria Val Es decir, la Poké Val completamente roja Para que sepáis que es de evento Ya es originario de Alola No os voy a decir que viene una región extraña Sino que ya es de Alola Y no os puedo comentar nada más Porque es que no sé más Ni ataques, ni habilidades, ni nada Es que no sé ni el nivel Si viene con objetos, no con objetos La Poké Ball vendrá esa, ¿no? Para distinguirlo Pero no sé nada más Solo os puedo decir que es eso Que se va a anunciar Se va a repartir en ese Pokémon Center Porque se va a abrir nuevo en esa ciudad Y nada, es lo que os quería comentar Sobre esta pequeña noticia Para eso, ¿no? Para que al menos estéis enterados Y que ya se puede conseguir a Victini También en Pokémon Sol y Pokémon Luna Y nada más Espero que os haya gustado esta mini noticia Como he dicho Un nuevo evento en Japón Cuando salga alguna cosilla más Os la traigo como siempre Para que estéis informados Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!